Quisiera tener, tener Los problemas en la vida, los problemas en la vida No se puede resistir, no se puede resistir Día a día te consumé sin saber cuándo morir Día a día te consumé sin saber cuándo morir Por eso amigo te digo, por eso amigo te digo Piensa en lo que vas a hacer, piensa en lo que vas a hacer Dale alegría a la vida, sufrimiento para qué Dale alegría a la vida, sufrimiento para qué Ahí la baila Sosimo Franco Valverde Los problemas en la vida Los problemas en la vida, no se puede resistir No se puede resistir Día a día te consumé sin saber cuándo morir Día a día te consumé sin saber cuándo morir Por eso amigo te digo, por eso amigo te digo Piensa en lo que vas a hacer, piensa en lo que vas a hacer Dale alegría a la vida, sufrimiento para qué 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 De la vida, sufrimiento para qué Dale alegría a la vida, sufrimiento para qué